Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, acá con la mitad del programa. Exactamente. Roca, estoy re contento porque apareció Laurita. Hace mucho tiempo que no la veíamos ni en teatro, bueno, obviamente, por lógicas razones, y en la tele, porque si no me equivoco, chicos, ella terminó que el bailando... El cantando. El cantando. Y después nos la tuvimos en la tele, ¿no es cierto, Laurita, Roca? Así es, así es. Bueno, después vinieron las vacaciones... Claro. Y bueno, y nada. Y no hizo nada, obviamente. Ahora comienza un nuevo programa en televisión, el Club de los Divorciados, pero se acaba de separar. Todos sabemos muy bien que vos sos el gran gurú de la televisión y de las parejas de la parámbula. Yo dije algo. No le habías dado más de tres años. ¡Epa! Está grabado, ¿eh? Está grabado, Rinaldi. Bueno, eso pasa con las parejas jóvenes, vamos a decir, ¿viste? No te vamos a poner a vos en el brete de mala onda. No es mala onda, yo pensaba lo mismo también. Pero bueno, el tema es que se separaron. Sí. Ella empieza el Club de los Divorciados, solita. Esa no es divorciada, es soltera, así que no entra en eso, pero es la conductora. Vamos a escucharla en dos partes, la nota. Vamos a ver qué nos cuenta. Dale. 3, 2, 1, aire. Adelantanos, saludos. Bueno, se viene el Club de las Divorciadas el 17 de mayo. La verdad que estamos muy, muy, muy contentos porque es un programa que tiene ganas de ayudar, de dar una mano a todas esas mujeres que por ahí están pasando o pasaron y mal momento, se separaron, están en crisis, se divorciaron. Bueno, la onda es hacerlas sentir bien, es ayudarlas, es ayudarlas a encontrar el camino. ¿Pensaste en anotarte? Yo me puse a tono, como viste, dije, me meto en personaje, me meto en tema. Aparte soy actriz y muy buena, entonces me gusta. No, le arranpó a Gabriel, lo voy a volver loco, se los corte, le voy a pedir consejos de todo. Pero te quiero preguntar por mi amigo Cabré, le hice más notas que a nadie, no lo puedo creer. Bueno, en algo te di una mano. Igual ya teníamos buena onda, Cabré. Pero sí, de verdad que no viste la mano. Bueno, ¿qué pasó ahí que nos encantaba? El amor, bueno, ¿es así el amor? Es así, las relaciones, la vida, no es así. Tres años. Sí, tres años. ¿Bastante? Sí, te vi la cara de bastante. Sí, para mí también bastante. Es un montón. Es un montón, un montón. Bueno, a mí es la relación más larga de mi vida. Y bueno, sí, qué sé yo, decidimos ponerle un punto y ya. Y aparte, punto final. No, esas cosas no, ni idea. Pero quizás hayan peleado y hayan vuelto. Sí, pero bueno, nada, la vida, no tenés ni idea qué te puede pasar. Ahí habíamos Roquita empezado a hablar, ahí Liguito le preguntaba por Nicolás Cabré y demás. Así es, claro, claro, bueno. Ya lo dijo en los medios durante la semana, que le pusieron punto final o, no sé, un final abierto, como suele pasar. Así que bueno, nada, está todo, ya venían, ya se habían separado dos veces. Habían tenido una crisis también. La crisis fue, sí, a mediados de 2020, cuando ellos empiezan a convivir, fue ahí donde se hablaba de quizás algún desorden en la casa que molestaba a Nicolás. Ella lo desmintió, pero sí, que no están congeniando. Lo contamos en, me acuerdo, estábamos con Marina confrontados, ellos habían tenido, estaban viviendo en un country, habían tenido como una discusión en ese momento bastante importante y por eso, digamos, decidieron como separarse y los vecinos habían escuchado los gritos. Y ellos mismos fueron los que nos habían contado a nosotros. Sí, los vecinos. Y que después, de alguna manera, se confirmó porque la separación nos la enteramos por los vecinos, en ese momento, la que contabas vos recién allá, la del año pasado, en el 2020. Sí, exacto, porque ella después se fue con un amigo a Nueva York, hubo un distanciamiento, terminaron la obra. Estuvo porque se le rompieron las cañerías, ¿se acuerdan? Claro, no, ella, en ese momento, ella dice que se había ido al departamento de ella por las cañerías, que después termina confirmando que no, que finalmente se había vuelto su departamento de soltera porque estaban separados. Por una pelea, claro. Y ahora, de acuerdo a la modernidad, ella comunicó que se había separado en sus historias de Instagram. Le preguntó un seguidor. Claro, un seguidor le preguntó y ella dijo, sí, fueron los mejores tres años, tu bebé, ya está. Gusti. Teniendo en cuenta lo que decía la Roca, es tres puntos suspensivos, Roca. La puerta está abierta, hay comunicación entre ellos y tiro un par de datos. Este martes, en Gente, vamos a sacar el íntimo con Laurita Fernández, videos y notas. Ah, muy bueno. Y adelantamos mucho. Van a ver, en su programa, entre 400 y 500 divorciadas, que ella lo vio, ya habló mucho con la agresada Rampolla. Y uno de los temas más importantes que van a hablar es que las parejas que no se pueden separar, por ejemplo, porque tienen muy buen sexo, muy buena piel. Entonces, eso también es clave en el programa de Laurita Fernández. Era cómico el programa. Y con respecto a la casa que decía Alcantri, es en Pilar, que comparte con, que la sigue compartiendo, porque Laurita invirtió muchísimo dinero, no solamente en comprarla, pero también en remodelar la casa. O sea, ¿qué va a pasar? Eso también es una incógnita. Pero ellos hoy se siguen hablando. Sí, por lo que contó Laurita, aparentemente, ella dice que Nico está en otra etapa de su vida, que ella tenía un proyecto familiar, incluso las ganas de ser madre. En una de las últimas notas que le hicimos, ella contaba que Nicolás era el padre de sus hijos. Así que quizás, me parece que es por un lado de él que está en otro momento. Rota, estos vuelven. Acordate lo que te digo. Está la puerta abierta, está la puerta abierta. Vuelve Laurita y vuelve Nicolás. ¿Decís? Después de que pase el estreno del programa. Pueden ir y volver. Sí. Pueden ir y volver. A ver, ahora, ¿qué él sigue a ser el padre de los hijos de ella? No lo creo. Pero vamos a la segunda parte. Ella tiene ese proyecto de acá a 8 o 9 años. Y Cabred, entre 8 o 9 años, ya tiene 50. No creo. ¡Ay, lo más joven a los 50, querida! No le quites las esperanzas. No le quites la tecla, Roca. Viste la tecla. Más también, Roca, me parece. ¿Qué te metes, Bojan en sedal? Dale, dale, dale. Dale, vamos. No te quedes todo... ¿Y por qué se separa cuando no pasa nada? No entiendo, perdón. No, no, no pasa nada que determine que te deberías... No, no pasa nada de todo eso. A eso me refiero. Pero bueno, no, el tema... Es el día a día, muy buena pregunta. El día a día, la convivencia, la cuarentena, ¿desarrolló? No, es cuando ya dejas de coincidir con el otro, cuando ya no te estás llevando tan bien como antes. Es un montón de cosas que suceden y que le habrá pasado a todo el mundo. Claro, ¿son los dos de carácter fuerte? ¿Día a día? No, no, voy a ponerme a mucho menos hablar de él. ¿Por qué sí, por qué cabrón? No, 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 no. Hay cosas que al principio encajan y después con el tiempo ya dejan de encajar. Somos nuestros y quedarán entre nosotros y punto. ¿Celos no? Lo bueno es que, a ver, lo bueno es que es una decisión que tomamos entre los dos en buenos términos. Y en este duelo que están atravesando, porque ya sé bastante que separaste un mes por lo que dijiste vos, ¿se hablan, se mandan mensajes, tengo que ir a buscar esto o no? No, no, no. Tenemos buen diálogo y está todo bien. Pero bueno, ¿viste? Para mí como la peor parte que decís es al principio, ya pasó. Pero ya vamos a que hace frío. Bueno, Laurita, felicitaciones, te vamos a hacer el aguante y bueno, y que viva el amor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. De la vida, gracias. De la vida, nos esperamos. Un beso a todos. Chao, Laurita linda, me encanta que estaba, va a estar trabajando buena onda. ¿No, Roca? Le decíamos lo mejor. A ver, sí, por supuesto, es divina. A ver si alguien ahí en el piso google cuántos años tiene Cabré. A ver, ya te digo. Muy bien. Mientras hablamos, porque Laurita está en los 31, 32 años. 30, 30 al 18 de diciembre. 30, por eso. Sí, y Cabré. Claro, por eso, es una nena. Cabré tiene 41. 41 años. 41. 41 años. Es del 80. Sí. Bueno. Qué roca. Claro, bueno, 41 años. Sé que tenía más. Ponele que ella quiera tener un hijo a los 35, 36 años. Capaz que no son los números que maneja Cabré. Cabré quiere ser padre ahora, para que su hija Rufina tenga un hermanito. Podes. Pero bueno, a veces esas cosas se tienen que consensuar entre el hombre y la mujer. Uno no puede querer ser padre ahora y el otro dentro de 7, 8 años. Entonces, por eso también se pueden haber separado, por esa desinteligencia. Escúchame, Roca. 19, 13, te digo que apuesto a la reconciliación. Y me voy con otro tema, te aviso. Sí. A ver. A ver. No.